En el capítulo anterior de Big Brother, una guerra de bromas hirió sentimientos. La discusión por la lavandería de Ghostface desató la ira de Freddy. ¿Dónde callos está mi suéter? Tranquilo, está en la secadora. ¡Idiota! La etiqueta dice claramente lavado y seco. Dice, el que llegue primero al gatito gana el poder dorado de Vito. La competencia fue feroz, pero fue Leatherface quien se declaró victorioso. Como resultado, Michael y Ghostface se encontraron nominados. ¿Quién será expulsado en Big Brother, película de horror en vivo esta noche? Si votan por sacar a Ghostface para Freddy, será un sueño hecho realidad. ¿Entendieron? Un sueño. Mato gente en sus pesadillas, eso es lo irónico. La semana pasada, todos votaron en línea para decidir qué participante llamaría a su casa desde un teléfono celular. Esta noche, los resultados. Y el ganador es... ¡Ghostface! La gente tomó la mejor decisión al elegir a Ghostface. ¡Claro! Yo hubiera llamado a mi mamá. Hoy es su cumpleaños. Te amo, te amo, mami. ¿Hola? Te estoy viendo haciendo palomitas. ¿Quién habla? Vi la secuencia de Los Ángeles de Charlie. ¡Es un asco! ¡Vaya con carita! Combatir el aburrimiento es la parte difícil de la casa de Big Brother. Sé lo que se están preguntando. La respuesta era el código da Vinci. Es hora de decidir qué concursante es expulsado. Michael, Ghostface, digan por qué se quieren quedar. Bueno, yo trato de hacer esto lo más real y mantendré a las amistades que he hecho en la casa para toda la vida. Pero si soy yo el que tiene que salir, no hay resentimientos. ¿Ok? Tu turno, Michael. No manches. Ya basta. Los votos han sido contados y el siguiente concursante en ser expulsado es... Michael. 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 Michael Myers, acaban de echarte de la casa. ¿Cómo te sientes? Estoy ardiendo, baby. Yeah. ¡El mundo de güey! ¡El mundo de güey! ¡Excelente! ¡Basta! 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 ¡Basta!